Hola, yo soy Carby y esto es Fila 13. Hoy les hablaré de la película Jojo Rabbit de Taika Waititi, estrenada en 2019 y protagonizada por Roman Griffin Davis, Thomasine Mackenzie, Taika Waititi, Scarlett Johansson y Sam Rockwell. En un tono de sátira, seguimos a un solitario niño alemán que vive en un pequeño poblado durante la Segunda Guerra Mundial. Johannes cree ciegamente en el nacionalismo alemán, tanto que tiene un amigo imaginario, Adolf Hitler. Pero su mundo se volteará de cabeza cuando descubra que su madre oculta a una niña judía en el ático. Las opiniones sobre la película están divididas. Hay quienes no la consideran original y que explota mucho los clichés, y hay otras personas que la disfrutan por lo que es y quedan encantados. El humor y sarcasmo de Waititi recuerdan mucho al de Wes Anderson, aunque no es tan fino y estilizado. Y la historia en general recuerda mucho a La vida es bella de Roberto Benigni. Sin embargo, Waititi logra darle su toque personal y hacernos reír y conmovernos al mismo tiempo. Waititi se burla del nacionalismo alemán exagerando su racismo ignorante y las doctrinas absurdas que imponían a sus gentes. La burla más grande que un nativo neozelandés, el mismo director, interprete a Hitler. Las actuaciones son muy buenas. El pequeño Griffin Davis es muy carismático y expresivo, y eso le ayuda a llevar el peso de la película. Johansson nos entrega otro trabajo excepcional que le valió una nominación al Oscar, pues muestra muy bien lo que significa cuidar a un niño sola en un país en guerra y cuando no confías en tu gobierno. La película está filmada de forma sencilla. Por momentos es redundante en el mensaje, y no todo lo que sucede es claro en su porqué. Sin embargo, tiene una pasión enorme, excelente sentido del humor, gran equilibrio entre el drama y la comedia, y tiene éxito en entregar su mensaje de que todos podemos abrir los ojos y entender que todos los seres humanos somos iguales. Si no la ves con ojos críticos y te dejas llevar, te espero una bonita historia, que te hará reír y llorar, y que te dejará un gran sabor de boca. Merecida nominación a Mejor Película, aunque sea, junto con Joker, la más floja de todas las nominadas. Muchas gracias por vernos, no dejes de ver nuestros otros videos de películas nominadas y premiadas, y regálanos tus comentarios sobre la película. Hasta pronto. Chao. 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 Chao.